¿Cómo está tu mano? Está leprosa. ¿Tú sabes por qué está leprosa tu mano? Porque con esa mano mataste a un egipcio. Con esa mano te airaste, mataste el egipcio y lo sepultaste. Y yo te quiero usar, pero primero tengo que limpiarte. Te quitaste el calzado, pero ahora yo te voy a quitar la lepra del pecado que llevas dentro, Moisés. ¿Alguien puede entender lo que estoy hablando? Porque hay gente que tiene el llamado, hay gente que tiene el propósito de Dios. En sí, Dios lo llamó, Dios lo escogió, pero tienen lepra. Pero lo que me agrada de esto es que Dios no lo dejó con la lepra. Solo le hizo ver que él tenía lepra en el corazón. Solo le hizo ver que había un pasado oscuro, que había que eliminar, que había que borrar. Por eso cuando le dijo, entra tu mano en el seno, sácala. Está leprosa, sí. Vuelve y éntrala, sácala. Está limpia, así te he limpiado. Así Dios te ha limpiado, así Dios te ha limpiado. Dije que así Dios te ha limpiado. Alguien agarre esa palabra. Dije que así Dios te ha limpiado. Es verdad que llegamos con lepra al monte. Es verdad que llegamos con el calzado sucio al monte. Pero Dios vino a limpiarnos. Dios vino a restaurarnos. Dios vino a santificarnos. Mateo 20, 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor dice así, los primeros serán postreros y los postreros primero. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Declare eso conmigo. Muchos son llamados. Más fuerte. Muchos son llamados. Y pocos escogidos. Y Colosense, capítulo 3, verso 12. Dice, vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Padre, gracias por tu palabra. Dígale, háblanos, Señor. Vamos, usted que vino a buscar una palabra, dígale, háblanos, Padre. Y dígale, usa tu siervo. Dígale que mientras él habla tu palabra, tú sane al enfermo. Liberte al que está cautivo. Y salve a aquel que está perdido. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice. Amén. Amén. Póngase cómodo y luego le da otro aplauso a Dios. A mí me gusta aplaudir al Rey. Hágalo. Y he aprendido algo, hermanos, que no es lo mismo ser llamado que ser escogido. ¿Entendió eso? No es lo mismo ser llamado que ser escogido. En este tiempo, Dios está llamando mucha gente, pero no todos serán escogidos. Porque muchos solo se quedan en el llamado. Pero aquellos que llegamos a ser o llegaremos a ser escogidos, son aquellos que hemos decidido apartarnos y consagrarnos para Dios. Aquellos que hemos decidido vivir una vida grata, agradable, que honre a nuestro Padre. Alguien denle un aplauso a Dios por eso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso vengo a decirte hoy, no te conformes con el llamado. ¿Está aquí? No te conformes con el llamado. Hay algo más que está esperando por nosotros. Mucha gente se conforma solo con ser llamado por Dios. Déjenme explicarle eso. Dios está llamando mucha gente. Desde la antigüedad Dios ha llamado mucha gente. Pero algunos se quedan en el llamado. Se conforman con el llamado. Y por eso no crecen. Por eso no se desarrollan. Por eso se quedan enanos espirituales. Y usted ve creyente que le pasan cinco años y no crece. Le pasan diez años y siguen la misma estatura espiritual. Porque están enfermos espiritualmente. Están como la iglesia, los corintios. Que Pablo le dijo, yo quise darle vianda, pero no pude. Porque todavía son niños espirituales. Esto me enseña hermanos, que hay personas creyentes. Que se quedan siendo niños y no crecen. Pablo le dice a los corintios, yo quise darle leche. Pero ustedes, escuche bien. Todavía no han crecido. Yo quise darle vianda, pero todavía ustedes no han crecido. Y por eso no pude darle un alimento sólido. Porque su vientre espiritual no está en la capacidad para recibir lo que yo quiero darle. Usted sabe por qué sucede eso. Porque se quedaron solamente en el llamado. No han crecido. Ay santo, no se le vaya ahí el gozo a usted ahora. Dale un aplauso a Dios. Yo confío en que usted se ha crecido. Yo confío en que usted se ha crecido. ¿Dónde están los que me dicen amén, pastor? Hay algo que sucede en nosotros y es que no nos podemos engañar a nosotros mismos. Nosotros sabemos si hemos crecido, sí o no. Nosotros sabemos cuál es la estatura espiritual que tenemos. Yo sé que usted ha hecho como yo. Yo me he evaluado. La Biblia nos manda a evaluarnos a nosotros mismos. A examinarnos. A ver cuál es nuestro caminar y nuestro andar con Dios. Y nosotros, si somos sinceros, nos damos cuenta si hemos crecido o si no hemos crecido. Porque hay alguien que no podemos engañar y es a Dios y a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Ay santo, alguien diga amén a eso. Dije que Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre siembra, eso también segará. Y el que siembra para la carne cosechará corrupción. Mal que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Alguien aplauda a Dios por eso. ¡Aleluya! Dígale al que está a su lado, no te conformes con el llamado. Dígaselo de nuevo, no te conformes con el llamado. Los que se conforman se secan. Se le fue el gozo ahí. Los que se conforman se secan. Algunos se conforman solo con sentir la unción. Otros se conforman solo con hablar en lengua. Alaba a Dios ahí. Otros se conforman solo con predicar un mensaje. Pero he aprendido que en este camino hermano, hay más. Que Dios tiene más para nosotros. Ya él había visto verse el mar abrir delante de él. Ya él había visto hermano caer codorniz en el campamento. Está aquí. Había visto la columna de fuego. Había visto la nube que lo seguía. Está aquí, ¿me está entendiendo? Cuando él le dice a Dios muéstrame tu gloria. Ya había visto las aguas amargas convertirse en agua dulce. Cuando él le dijo a Dios muéstrame tu gloria. Había visto cantidades de milagros que usted no se imagina. Y le está diciendo a Dios muéstrame tu gloria. Y yo le pregunto a usted. Entonces no es gloria que el mar se abra. Entonces no es gloria ver diez plagas en Egipto. Que el polvo se convierta en piojo. Que el agua se convierta en sangre. Que caiga granizo del cielo. Que salga rana de un río. Que una plaga de mosca caiga en Egipto. Y tocaron los egipcios y a Gosén no entró una sola mosca. ¿No es gloria eso? Yo me preguntaba al Señor pero eso no era gloria. Porque vemos a Moisés diciéndole a Jehová muéstrame tu gloria. Y cuando analizo ya todo lo que él había visto. Digo pero ¿y qué gloria que él quería ver? Porque si nosotros vemos esos milagros decimos. Ahí estaba la gloria de Dios. Nosotros vemos milagros así. Y de una vez decimos ahí estaba la gloria de Dios. Pero lo que me enseña es que eso es manifestación de la gloria. Pero no la gloria en sí misma. Ay te lo voy a tener que explicar eso. Te lo voy a tener que explicar. Hay manifestación de la gloria. Pero la gloria en sí es él. La gloria en sí es su persona. Por eso algunos se conforman con la manifestación de la gloria de Dios. Pero Moisés dijo yo quiero ver que hay más atrás de la manifestación. Yo quiero ver no el mar abrirse. Sino aquel que abrió el mar para que nosotros crucemos. Mi alma te alaba. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios por favor. ¿Dónde están los que me ayudan a predicar en esta hora? ¿Dónde están los que me motivan a predicar? Lo que Moisés está diciendo es lo siguiente. Yo quiero ver quien cambió el agua en sangre. Yo quiero ver es al que convirtió el polvo en piojo. Lo que yo he estado viendo es manifestación de la gloria. Pero no es la gloria. Esto me enseña a mí que Moisés no era conformista. Santo. Alguien aplauda a Dios. Alguien aplauda a Dios. Yo no sé si usted está conforme ya con lo que tiene. ¿Alguno estará conforme con lo que tiene? Pues déjeme decirle que yo no estoy conforme. ¿Está aquí? Y soy de los que digo a Dios quiero más. Dame más. Abre mis oídos. Abre mis ojos. Abre mis labios. Quiero conocerte más. ¿Habrá alguien que le diga a Dios quiero conocerte más? Pero para conocer a Dios hay que acercarse. Tú no puedes conocer a Dios de lejos. Porque hay gente que quiere conocer a Dios a distancia. Y hay que acercarse para conocer a Dios. El problema es que acercarse a Dios. Hay peligro en eso. Porque Dios es santo. Por eso este tema mujeres consagradas. Quiero que sepa que Dios es santo. Y la santidad te puede bendecir. Pero también te puede maldecir. La santidad te puede maldecir. Pero al momento de no estar conforme a la santidad que Dios exige. Podemos ser cortados también en la santidad de Dios. Por eso el primer encuentro que Moisés tuvo con Jehová. Jehová le dijo no te acerques. Primero quítate el calzado. Es verdad que yo te llamé. Pero hay algo que no te permite acercarte. Y es el calzado que porta. Quítatelo. Aplauda a Dios ahora. Diga conmigo quítatelo. Dígalo de nuevo quítate el calzado. Dígalo de nuevo quítate el calzado. ¿Qué representa el calzado? Esas cosas que nos permiten acercarnos a Dios. Porque Jehová le dijo quítate el calzado. Porque el lugar que estás. Es santo. Pero Señor yo estoy en un monte. Sí pero yo estoy en el monte. Pero que aquí lo que hay es palo, piedra y polvo. Sí pero por causa de mi presencia. Este monte es santo. Ay Dios mío. Pero si eso podemos trasladarlo a este local. A este local. Podemos decir que este lugar también es santo. Dos, tres dijeron amén. Sí yo me atrevo a decir que este lugar también es santo. ¿Por qué? Porque aquí habita la presencia de Dios. Porque aquí se ha escogido este lugar para alabar a Dios. Porque aquí se ha consagrado este lugar para exaltar su nombre. Por lo tanto este lugar, este lugar, este lugar es. Diga santo. Y donde está la santidad de Dios. Todo lo que hay es bendito. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque ustedes cogieron un tema. Mujeres consagradas. Y la consagración tiene que ver con la santidad. La consagración tiene que ver con apartarse. Con separarse. Porque hay gente que quiere servir a Dios sin separarse. Hay gente que quiere servir a Dios sin consagrarse. Y Dios va a tener que decirle como le dijo a Moisés. No te acerques. Primero quítate el calzado. ¿Usted sabía que como creyente hay calzado que tenemos que quitarnos? Dos o tres dijeron amén. ¿Usted sabía que como creyente hay calzado que hay que quitárselo? Hay algunos que no están diciendo nada, sielva. Pero yo digo amén, hay que quitárselo. Para acercarse a Dios hay que quitarse cosas. Hay cosas que Dios te las va a quitar. Pero hay otras que tú te las vas a tener que quitar tú mismo. Tal vez ahí no te va a gustar. Pero te lo voy a volver a repetir. Hay cosas que Dios te las va a quitar. Pero hay otras que Dios te va a decir quítatela tú. ¿Estás de acuerdo conmigo con lo que te estoy hablando? Hay cosas que Dios te dice quítatela. Y hay otras que Dios te dice yo te la voy a quitar. He aprendido que en la santidad hay una parte que la hace Dios. Y hay otra parte que la hace el creyente. Es verdad que la sangre de Cristo limpia. Es verdad que la sangre de Cristo lava. Es verdad que la sangre de Cristo perdona los pecados. Pero hay una parte donde Dios nos manda a consagrarnos. Consagrarnos. Está aquí la iglesia me está entendiendo. Y ahí es que entra el compromiso, la consagración. Donde Dios nos va a pedir que nos quitemos cosas. Y el apóstol Pablo dice despojaos. Del viejo hombre. La palabra despojaos es quitarse algo que te impide. Caminar. Correr. Aleluya. Y el apóstol Pablo le escribió a la iglesia y dijo despojate. Quítate. Despócate de todo peso. Que te impide correr la carrera de la fe, de la vida. Yo no sé si usted está como yo. Pero yo estoy dispuesto a quitarme lo que haya que quitarse. ¿Quién más me dice? Yo también, pastor. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más dice? Yo también estoy dispuesto. Yo le he dicho a Dios. Revelame lo que no te agrada. Muéstrame lo que me lo voy a quitar. A Moisés le dijo. El problema tuyo es el calzado. Y uno diría. ¿Y qué tiene que ver un calzado con la santidad? Es muy probable que esa sandalia que él cargaba era la que todavía usaba en Egipto. Está aquí todavía. Porque todavía tenemos cosas de Egipto. Todavía tenemos cosas del mundo. Y queremos estar en el lugar santo donde está Jehová. Y Jehová te va a tener que decir quítatelo. Porque el lugar que está es santo. Le voy a decir algo hermano. Y con todo el temor se lo voy a expresar. Y esto lo he dicho en mi congregación donde Dios me ha puesto a pastorear. Le he dicho a un hermano. Si usted no se siente bien para subir ahí arriba. Dígale que no lo pongan. Se le fue el gozo a alguno ahí. Yo le he dicho allá lo que estoy pastoreando. Si usted no se halla en santidad. En consagración para subir ahí arriba. Dígale que no lo pongan. Porque usted se arriesga. Lo veo muy serio a usted. Está aquí. ¿Me está entendiendo? Porque el lugar que no puede bendecir. También no puede maldecir. Porque Dios ama al pecador. Pero aborrece el pecado. Y hay personas que contaminan el altar. Porque algunos perdieron el temor. Algunos saben que están mal y suben al altar. Algunos saben que no están aptos para subir al altar y suben. Porque perdieron el temor a Dios. Usted y yo no podemos llegar a ese punto. Donde perdamos el temor a Dios. Cuando se pierde el temor a Dios. Pasamos una línea que nos arriesga. Bueno. Silencio. Alaba a Dios. Dale un aplauso a Dios. Mi intención. Mi intención no es infundirte miedo. Pero si infundirte respeto por la presencia. Y Jehová le dijo a Moisés quítate el calzado. Porque el lugar que está es santo. Y luego que Moisés se quitó el calzado. Ahora Jehová empieza a tratar con él. Y le explica cuál es el llamado. Le explica cuál es el propósito. Le explica cuál es la visión para con él y su pueblo. Pero Dios antes de usar no tiene que limpiarnos. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Dios no usa vaso sucio. Te lo voy a decir de nuevo. Dios no usa vaso sucio. Primero Dios no limpia. Y entonces deposita lo que él quiere depositar en nuestra vida. Moisés era llamado. Moisés escogido. Dios lo llama al monte. Pero había algo que había que quitar. Y hay una cosa que se la quitó él. Que era el calzado. Pero hay otra que se la iba a quitar Dios. Por eso Jehová le dijo. Entra tu mano en tu seno. Y cuando Moisés entró la mano en el seno. Y la sacó tenía lepra. Y uno pregunta. ¿Pero por qué Dios le da esta experiencia? Que entrando su mano en el seno. Y yo puedo imaginar que era en el área del corazón. Entra tu mano en el seno. Y ese seno era el lado derecho. El corazón. Sácala. ¿Cómo está tu mano? Está leprosa. ¿Tú sabes por qué está leprosa tu mano? Porque con esa mano mataste a un egipcio. Con esa mano te airaste. Mataste el egipcio. Y lo sepultaste. Y yo te quiero usar. Pero primero tengo que limpiarte. Te quitaste el calzado. Pero ahora yo te voy a quitar la lepra del pecado. Que llevas dentro Moisés. ¿Alguien puede entender lo que estoy hablando? Porque hay gente que tienen el llamado. Hay gente que tienen. Tienen el propósito de Dios. En si Dios lo llamó. Dios lo escogió. Pero tienen lepra. ¿Tienen lepra? Pero lo que me agrada de esto es que Dios no lo dejó con la lepra. Solo le hizo ver que él tenía lepra en el corazón. Solo le hizo ver que había un pasado oscuro. Que había que eliminar. Que había que borrar. Por eso cuando le dijo. Entra tu mano en el seno. Sácala. Está leprosa. Sí. Vuelve y éntrala. Sácala. Está limpia. Así te he limpiado. ¿Cuánto dicen amén? Dije que así Dios te ha limpiado. Así Dios te ha limpiado. Dije que así Dios te ha limpiado. Alguien agarra esa palabra. Dije que así Dios te ha limpiado. Es verdad que llegamos con lepra al monte. Es verdad que llegamos con el calzado sucio al monte. Pero Dios vino a limpiarnos. Dios vino a restaurarnos. Dios vino a santificarnos. Alguien puede aplaudir a Dios por favor. Aplauda 30 segundos. Le voy a decir algo. El Moisés que subió al monte no fue el mismo que bajó. El Moisés que subió al monte no fue el mismo que bajó. Porque un encuentro con Dios nos cambia la vida. El que me dice que se encontró con Dios y no cambia. Usted no se ha encontrado con Dios. El que se encuentra con Dios cambia. El que se encuentra con Dios se nota. El que se encuentra con Dios se ve la transformación. Su lenguaje cambia. Su comportamiento cambia. Su actitud cambia. A veces lo que necesitamos es un encuentro con Dios. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Si lo que necesitamos es un encuentro con Dios. Porque hay muchos que han tenido experiencia con Dios y lo ha cambiado. Y uno de ellos fue Saulo. El encuentro con Jesús lo cambió. Saulo no fue el mismo después que Jesús le salió al encuentro. El Saulo que Jesús halla camino a Damasco es un hombre altanero. Es un hombre arrogante. Es un hombre orgulloso. Está aquí. Pero sin conocimiento profundo de la vida espiritual que el Señor tuvo que desmontarlo de la cabalgadura. Tirarlo al piso. Dejarlo ciego. Para que él viera. Para que él viera que no era nadie. Y cuando él se vio en el suelo y se vio ciego. Oiga como respondió. ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Sí, pero espérate. Yo no estoy persiguiendo a Jesús. Yo estoy persiguiendo a los cristianos. Es que algunos no saben que el que persigue a un cristiano está persiguiendo a Cristo. Y el que se mete contigo se está metiendo con el que te llamó. Que el que se mete contigo se está metiendo con el que te cogió. Está aquí la iglesia. Saulo, Saulo, escúchame. Dura cosa te da el golpe contra el aguijón. Dura cosa te da el golpe contra el aguijón. Lo que esa palabra dice es como usted agarrar el puño y empezar a darle a esa pared de concreto. Que el que se va a dañar es uno, no la pared. Lo que Jesús le está diciendo a ti no te conviene darle golpe al aguijón. Y tú acabas de chocar con un aguijón. Pero fíjese que en el mismo encuentro Saulo cambia. Y dice ¿qué quieres que haga Señor? Porque es que el que se encuentra con Cristo cambia. Gracias por ese grupo que me dijo. Si cambia. Oiga como Él expresa sus palabras. ¿Qué quieres que haga Señor? Estoy para lo que tú me digas. Estoy dispuesto. ¿Qué quieres que haga Señor? Señor. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra Señor? Amo. Dueño. El que le dice a Jesús Señor es porque Él es un esclavo. Se le fue el gozo ahí. El creyente que llama a Jesús Señor es porque Él es un esclavo. Porque la palabra Señor es amo, dueño. Y el que tiene a Jesús como Señor no se gobierna. Ya usted no va donde le dé el deseo. No viste como quiera. No habla como quiera. No actúa como quiera. El esclavo no se gobierna. Por eso Pablo se llama esclavo de Cristo. Los creyentes debemos de ser esclavos de Cristo. Y te voy a decir algo. Jesús tiene dos posiciones en la vida del creyente. Salvador y Señor. Algunos creyentes solo tienen a Jesús como Salvador. Pero como Señor no lo conocen. Espero que no se le vaya el gozo ahora. Si usted me dice que Jesús es su Señor. Señor usted no se gobierna. Usted no vive donde quiere. No actúa como quiere. No viste como quiere. Porque tú Señor cuando te viste indecorosamente. Te corrige. Y si a usted no le corrige. A mí me ha corregido. Que me dice quítate esa ropa. Que no está adecuada. Porque el que tiene a Jesús como Señor. El Espíritu Santo lo corrige. Lo contriñe. Y alguna vez se te va a decir. Flójate esa blusa que está muy apretada. Baja más esa falda que está muy corta. No te haga la chiva loca. Alaba a Dios. Se le fue el gozo ahí. Alguien alabe a Dios. No es lo mismo tener a Jesús. Como Salvador. Que tenerlo como Señor. Necesitamos ponerlo a Él como Señor de nuestra vida. Y le voy a decir algo. Si usted pone a Jesús como Señor de su vida. Jesús te va a poner a señorear con Él. No sé si entendiste eso. Pero cuando alguien se somete al señorío de Cristo. Entonces Cristo te sienta con Él en lugares celestiales. Por eso Pablo no se veía sentado en la tierra. Se veía sentado en lugares celestiales. Él decía estoy sentado juntamente con Cristo Jesús. En lugares celestiales. Pero espérate Pablo. ¿Quién te sentó allí? Pablo dice estoy sentado. Juntamente con Cristo en lugares celestiales. Cuando usted está sentado en ese lugar. El diablo te obedece. Los demonios se te sujetan. La enfermedades se van. Lo veo muy serio a usted. La gloria de Dios camina con usted. No es lo mismo caminar solo a caminar con Cristo. Porque el que pone a Cristo como Señor. Cristo camina con Él. Y Él camina con Cristo. Está aquí la iglesia. Lo que nos está faltando. Es dejar que Él gobierne nuestra vida. ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Lloro a Dios para que Cristo sea tu Señor. Lloro a Dios para que tu vida sea cambiada y transformada. Mujeres consagradas. Eso es lo que Dios quiere aquí. Y hombre consagrado. ¿Cuántos dicen? Amén. ¿Cuántos dicen? Mujeres consagradas. Y hombre consagrado. Y la consagración es lo que hace la diferencia entre un creyente y otro. ¿Usted sabe por qué Jesús no se mueve en uno y se mueve en otro? ¿O por qué el Espíritu no se mueve en alguien y se mueve en otro? La diferencia la hace la consagración, la intimidad. Porque la intimidad no delata en público. No podemos imitar la unción. La unción no se imita. ¿Está aquí? Si tú pasas tiempo en el secreto con Él. Él te recompensará en público. Pero ha aprendido que algunos quieren ver recompensa en público cuando no han intimado con Él. No hay intimidad. Y el Señor está diciendo. Si hubiese estado en mi secreto. El Señor dice. Si hubiesen estado en mi secreto. Hubieran conocido mi voluntad. O sea que hay gente que no conoce la voluntad de Dios. Porque no habitan en el secreto. ¿Qué tanto está intimando con Él? ¿Qué tanto lo busca? ¿Qué tanto oras? Porque hay creyentes que todavía están en 5 y 10 minutos de oración. Eso no es orar. Eso no es orar. Eso no es intimar. ¿Usted quiere ver que eso no es intimar? La vida espiritual funciona como el teléfono. Conecte a la corriente 10 minutos al teléfono. A ver si se le va a cargar. Conecte los 5 minutos si está descargado. ¿Está aquí? Que cuando lo trata de usar. Vuelve y se te descarga. Hay creyentes que se le hace difícil. Hasta pasar una hora en la presencia de Dios. Una hora. ¿Y sabe lo que Dios me reveló? Que lo mínimo que debemos orar es una hora. Se van a poner serio algunos. Si usted es un creyente. Que todavía está en 5 minutos. En 10 minutos. Todavía usted no sabe lo que es intimar. Te lo voy a demostrar por la Biblia. Jesús era un hombre de oración. Jesús hombre. Era un hombre de oración. Y nos dio ejemplo. Jesús se pasaba noche entera orando. Jesús se pasaba 3, 4, 6 horas orando. ¿Está aquí? Y cuando necesitó apoyo de los discípulos en oración. Que le dijo ayúdenme a orar. Porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice que yéndose como un tiro de piedra. Se apartó a orar. Y cuando regresó. Lo halló durmiendo. Y como tenía una relación bien cercana con Pedro. Pero le dijo Pedro. Pedro no ha podido orar conmigo. Velar conmigo. Ni siquiera. Una hora. O sea que lo mínimo que usted y yo debemos de clamar. Y orar, interceder. Es una hora. Se le fue el gozo ahí. Dale un aplauso a Dios. Te voy a enseñar algo. Te voy a hablar de una experiencia personal que tuve con Dios. Cuando yo descubrí que el creyente lo menos que debe orar al día es una hora. Yo dije voy a tratar de llegar a una hora. Y lo logré. Intimar una hora con él adorándolo. Bendiciéndole. Agradeciéndole. Intercediendo. Cuando hice eso. Mi vida espiritual dio un cambio. Sentí el cambio. Cuando noté ese cambio. Dije Señor y esto es así. Me dijo así esto funciona. Y le dije y si lloro dos horas en vez de una. ¿Qué pasaría? Me dijo pruébalo. Dije voy para dos horas ahora. Lo digo esto para edificación de ustedes. Para que usted vea lo que me cambió la vida. Cuando entré en dos horas de oración diaria. Sentí que me elevaron de nivel. Y empecé a ver milagros. Enfermo siendo sanado. Endemoniado siendo libre. La revelación de la palabra fluía. Y dije Señor he notado el cambio. Y dije Señor. Y si en vez de dos horas. Yo te doy un día a la semana completo. Me dijo prueba. Para que tú veas. Prueba. Prueba. Dile a la que está a tu lado. Prueba. Prueba. Acepté el desafío. Acepté ese desafío. El Señor me ministró y me dijo prueba. Atrévete a darme mil codos más. Ay Dios mío Padre. Atrévete a entrar mil codos más. Como le dijo el ángel a Ezequiel. Hijo de hombre. El agua te da donde? A los tobillos. Entra mil codos. Hijo de hombre. A donde te da el agua. A las rodillas. Atrévete a entrar mil codos más. Y Ezequiel. Aceptó el desafío del ángel. Y se metió mil codos más. Y le preguntó hasta donde te da el agua. Hasta los hombros. Y le dijo el ángel. Entra mil codos más. Y siento que Dios me está diciendo. Que te diga entra mil codos más. Donde está los que van a aceptar el desafío aquí. Donde está los que van a aceptar ese desafío. Voy a entrar mil codos más. Voy a caminar mil codos más. Voy a entrar mil codos más. Escúchame. Ezequiel aceptó el reto del ángel. Entra mil codos. Y cuando le volvió a desafiar. Entra mil codos. Ezequiel dice. Que no se podía seguir caminando. Porque las aguas. Eran profundas. Y dijo Ezequiel. Tuve que nadar. Pero habían fuerte corriente. Tú sabes porque hay gente. Que no ve la gloria de Dios. Porque está los tobillos. Tú sabes porque hay creyentes. Que no crecen. Porque están a las rodillas. Ellos controlan el agua. A la rodilla. Y a los tobillos. Usted controla el río. Pero cuando tú te metes agua profunda. El río te controla a ti. Ezequiel dijo. El río era tan profundo. Que no se podía pasar. Sino nadando. Sus pies no daban el fondo. Cuando el Señor me dijo. Entra mil codos más. Yo le dije. Y si te dedico un día a la semana completo. Me dijo prueba. Entra mil codos más. Me atreví a entrar. Dije te voy a dedicar. Dije te voy a dedicar un día a la semana. Consagrado. Encerrado. Apagar el teléfono. Me dedicaré a la oración. Al ayuno. Cuando hice eso. Wow. Sentí que me elevaron otra vez. Aplaudí a Dios. Eso va a ser Dios contigo. Dije que eso va a ser Dios contigo. Dije que eso Dios va a ser contigo. Vine a hablarle a gente decidida en esta hora. Vine a hablarle a gente que quieren consagrarse. Vine a hablarle a gente que no es tan conforme con el llamado. Vine a hablarle a gente que no es tan conforme. Solo con la manifestación de la gloria. Está aquí en la iglesia. Hermano le soy sincero. Cuando empecé a dedicarle ese día a Dios. Mi vida espiritual cambió. Sentí que entré en una atmósfera. Diferente. Porque si tú pasas tiempo con Dios. Dios pasará tiempo contigo. Aplaudí a Dios ahora. Aplaudí. Alguien aplauda a Dios fuerte. Aplauda 30 segundos más. Vamos aplauda 30 segundos más. Alguien puede dar gloria a Dios. Dios nos está desafiando en esta hora. Dios nos está desafiando en esta hora. Dije que Dios nos está desafiando en esta hora. Cuando pasamos tiempo con Él. Él pasará tiempo con nosotros. Y quiero terminar con esto. No te conformes con el llamado. Hay algo más para ti. Muchos se quedan en el llamado. Por eso no producen resultado en el reino. La conformidad impide el crecimiento espiritual en su vida. Por eso quiero hablarle a mujeres consagradas. Pero mujeres consagradas con identidad. Diga conmigo identidad. Eso es lo que a algunos creyentes le está faltando. Identidad. ¿Sabe lo que es la identidad? Y con esto voy a cerrar. La identidad es un conjunto de características propias de una persona. O de un grupo que le permiten ser distinguido de otros. La identidad es la cualidad de la persona. Es lo que la identifica. Cuando una persona tiene identidad. Sabe quién es su padre. Sabe de dónde viene y hacia dónde va. Cuando una persona tiene identidad. Sabe cuál es su llamado y su propósito en la tierra. Cuando una persona tiene identidad. No compite con nadie. Cuando una persona tiene identidad. Sabe lo que porta. Cuando una persona tiene identidad. No depende de otro para caminar en el camino de la fe. Cuando una persona tiene identidad. Aunque te dejen solo. Sigue caminando hacia donde Dios te está guiando. Cuando una persona tiene identidad. Soporta crítica. Soporta engaño. Soporta traición. Soporta ataque del diablo. Soporta levantamiento. Cuando una persona tiene identidad. Nadie lo detiene. Se vuelve invencible. Porque sabe que Dios camina con él. Aplaude a Dios por favor. Aplaude 30 segundos. Alguien puede dar gloria a Dios por eso. Diga conmigo identidad. Eso es lo que le falta a algunos creyentes. Por eso algunos están deprimidos. Porque no tienen identidad. No sabe quiénes son. Ni saben el padre que tienen. Ni saben a cuán grande gloria Dios lo ha llamado. Por eso el diablo lo deprime. Con palabras sencillas. Como a ti nadie te quiere. A ti nadie te ama. A ti nadie te busca. A ti nadie te valora. A ti nadie te toma en cuenta. Algunos están deprimidos en la iglesia. Porque el diablo le ha ministrado eso. Alaba a Dios. Pero creo que con nosotros se equivocó. Que me dice amén pastor amén. Dije que con nosotros se equivocó. Nosotros tenemos identidad. Tú sabes por qué Jesús terminó el propósito del padre en la tierra. Porque tenía identidad. Por eso soportó traición. Soportó crítica. Persecución. Engaño. Soledad. Soportó todo sufrimiento. Porque tenía identidad. Oro a Dios para que Dios te dé identidad en esta hora. Dale un aplauso a Dios. Y ve poniéndote de pie. Ve poniéndote de pie. Que quiero orar por ti. Aplausos. Aplausos de 30 segundos a Dios. Diga conmigo identidad. Vamos. Diga conmigo identidad. Dios está llamando gente con identidad. Aquellos que tienen identidad saben que son hijos. Y no necesitan demostrar que son hijos. Porque ellos saben que lo son. No sé si entendiste. Te lo voy a volver a repetir. Aquellos que tienen identidad saben que son hijos. Y no tienen que demostrarle a nadie que ellos son. Porque sabe que son. Satanás le dijo a Jesús. Si tú eres hijo. De Dios. Convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dijo. Yo no tengo que demostrarte nada. Porque yo sé que soy hijo. Yo no tengo que cambiar piedra en pan. Para demostrarte a ti que yo soy hijo de Dios. Porque yo sé que lo soy. Y el que sabe que es algo. No tiene que demostrarlo a nadie. Alguien aplauda a Dios por favor. ¿Está entendiendo? ¿Dónde están los que saben que son hijos? Levanta la mano ahora. Los que saben que son hijos. Dios te dice. Tú no tienes que demostrar que eres mi hija. Porque tú sabes que eres mi hija. El diablo se equivocó con nosotros. Y lloro a Dios para que Dios traiga en ti identidad. Dele gracia a Dios un momento. Dele gracia al Señor. Dale gracia porque te hizo su hija. Dale gracia porque eres su hijo. Dale a gracia porque te llamó a su reino. Dale gracia porque te hizo reyes y sacerdote. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Dale gracia. Dale gracia. Si el enemigo te está doministrando palabra negativa. Hoy es hora de que te levante. Y ocupe tu lugar. Y ocupe tu posición. Oh gloria a Dios. Alguien adore a Dios un momento. Alguien adore a Rey un momento. Dele gracia al Señor. Dígale gracias Padre. Por hacerme tu hija. Dígale gracias por hacerme tu hijo. Yo te doy gracias. Por pagar el precio en la cruz del Calvario. Alguien empiece a darle gracia un momento. No importa la situación por la que esté pasando. Dios te está diciendo eres mi hijo. Eres mi hija. Dale gracia un momento. Dale gracia un momento. Quiero a alguien que le dé gracias. Diga gracias Padre. Gracias por haberme llamado. Gracias por haberme escogido. Gracias por haberme santificado. Gracias por haberme separado. Gracias por haberme apartado. Ay gracias Padre. Viviré eternamente agradecido. Viviré eternamente agradecida. Dígale gracias. Dígale gracias. Vamos quiero a alguien agradeciendo un momento. Dale gracias. Dale gracias. Si hoy viniste enfermo o enferma a este lugar. Quiero orar por ti. La sanidad es para los hijos. Si viniste enferma, enfermo. Pasa al altar. Quiero orar por ti. Con esto voy a ir terminando. Si viniste con alguna opresión. Y necesita. Que ese yugo se rompa. Pasa aquí adelante. Quiero orar por ti. Ven. 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 Si va a pasar, hágalos rápido. Porque voy casi a terminar. Si viniste con alguna dolencia. Y crees que Dios te puede sanar. No yo, Dios. Ven y pasa. Ven y pasa. Gracias, Padre. Dele gracias. Damos gracias a Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por ella? ¿Cuánto dan gracias a Dios por estas vidas? Que van a ser sanadas. Se siente. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Ya huesta aquí. Ya huesta aquí. Ven y motivarlo sobrenatural. Levante sus manos y dígalo. Se siente. Se siente. Se siente. Su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Dígase activa. Activa. Decláralo, Elohim. Decláralo, Elohim. Se manifestará. Ya hué. Ya hué. Ya hué. Ya hué. Ya hué. Elohim. Elohim. Dígalo. Ya hué. Ya hué. Ya hué. Ya hué. Ya hué. Adonai. Se manifestará Él se manifestará Si le llama Él se manifestará Si le busca Si le llama Él se manifestará Él se manifestará Decláralo Vamos, decláralo Si le adora Si le adora Si le llama Si le busca Yahweh se manifestará Se manifestará Rafa Se manifestará Se manifestará Yahweh Se manifestará Jire Rafa Vamos, decláralo Decláralo Que algo va a pasar Declara Se manifestará Se manifestará Jire Se manifestará Se manifestará Otra vez dígalo Yahweh Se manifestará Jire Se manifestará Rafa Rafa Se manifestará Se manifestará Se manifestará Oh Yahweh Jire Rafa Vamos Algo está pasando Algo está pasando En esta hora El yugo se rompe El yugo se pudre A causa de la unción La enfermedad sale Ahora 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 Suelta los cuerpos Enfermedad Dolencia Suelta los cuerpos Ahora Wow Me uno a tu fe Sielva Me uno a tu fe Me uno a tu confesión Hoy la mano de Dios Está sobre ti Para sanar La dolencia Te va a soltar El yugo Se va a podrir Toda dolencia A causa de la unción La unción Está sobre ti Ahora 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 Fuera todo dolor Fuera toda enfermedad La mano de Dios Está sobre ti El poder de Dios Está sobre ti El mismo Que en otras ocasiones Te está Diciendo Yo te he sanado El mismo Te vuelve a sanar Ahora Porque Dios Me revela Que en otras ocasiones Te ha sanado Y el mismo Que te sanó En tiempo pasado Es el mismo Es el mismo Que te está sanando Ahora Ahora Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego Fuego Donde están los que dan Gloria a Dios Por ella Donde están los que dan Gloria a Dios Por ella Levante las manos Míreme El poder de Dios Está sobre ti Y vive Jehová Cuya presencia estoy Que hoy Dios Te sana Hoy vas a hacer Lo que no podías hacer La mano de Dios Está sobre ti Para sanarte Cierra tus ojos Padre Por la autoridad Que tú me das En tu nombre Libero esta mujer Ahora Dolor Suéltala Opresión Suéltala Ahora Se libre Ahora Se sana Ahora Ahora mismo Dije que sea sanada Dije que sea libre Ahora Dolor Suéltala Inflamación Suéltala Suéltala Ahora La mano de Dios Está sobre ti Dios te está sanando Ahora Inflamación Suéltala Suelta su espalda Suelta su vientre Ahora Suéltala Suéltala Dije que la suelte Ahora Dolor de la espalda Suéltala Ahora Ahora Hablo a todo espíritu De enfermedad Salgan de este lugar Ahora Por la autoridad Del Espíritu Santo Ahora Ahora Fuera Míreme Haga lo que usted No podía hacer Ahora Si no podía Doblarte Dóblate Si no podía Apretarte Apriétate Porque la mano De Dios Está sobre ti Vamos Hoy tú vas A testificar Este milagro Quédate ahí Con que usted vino Con que vino Y usted Ponte la mano Donde tiene el dolor En el nombre De Jesús Hermana Mire La que oré Por usted No se vaya Venga No se vaya Quédese aquí Padre Gracias Por sanar Esta mujer Paulina Tócale En el vientre Esta mujer Todo lo que te oprime Te suelta Te deja libre Le doy una orden Ahora Suelta su cuerpo Ahora O presión Del diablo Suelta Suelta Sus huesos Suelta Sus tejidos Ahora Shut up Te doy una orden Ostoporosis Astrosis Llámete Como te llame Huesos Wow Atento con ella Huesos Ahí está el fuego Ahí está el fuego Dije que ahí está el fuego Recibe sanidad Ahora Recibe sanidad Ahora Recibe sanidad Ahora Ahora Quistes Se van ahora Problema Estomacal Se va Ahora Mioma Ahora Suéltala Suéltala Suelta su espalda Suéltala dolor El fuego El fuego de Dios Está sobre ti Ahora Mioma Debarátense Ahora Inflamación Debarátate Ahora Ahora Hablamos A todo A todo Mioma A todo Quiste Que se seque Por tus Chagas Por tus Chagas Por tus Chagas Por tus Chagas Empieza a dar Gracia Hay un fuego En tu vientre Hay un fuego Atento Con ella Hay un fuego Hay un fuego Dale Gracias Dale Gracias Lo que está Sintiendo Ahora Es lo que Dios Está haciendo En el vientre Dije que lo que Está sintiendo Ahora Es lo que Dios Está haciendo En tu vientre Ahora Sale Sale Ahora Por el poder Del Espíritu Santo Vas a hacer Lo que no Podías hacer Hoy Porque la mano De Dios Está sobre Ti Venga Acá Quédate Ahí No te Vaya Con que Usted Vino Doña Que Tiene Cuál Rodilla Cuál Toca La Hida Orina Padre Nos unimos Declaramos Sánida En su Rodilla Ahora Señor Sana Los Caltílagos Sana Su Rodilla Ahora Por Tu Chaga Señor Declaro Sánida En ella Declaro Liberación En su Rodilla Inflamación Suéltala Inflamación Suéltala Te doy Una Orden Se Sana Ahora Se Sana Ahora Todo De Gaste Recibe Sanidad Empieza A moverle Esa Rodilla Empieza A moverla Empieza A moverla Muévela 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 Otra También Muévela Así Mira Muévela Muévela Las dos Las dos Las dos Así Míreme 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 Muévala Así Muévala Así Diga Gracias Padre Por este Milagro Yo recibo Mi sanidad En el Nombre De Jesús Siga Haciendo Eso No se Pare Que Dese Ahí No se Pare Venga Acá Con que Usted Vino Con que Vino En el Pecho En la Cabeza Levante Las manos Padre Padre Gracias Por sanarla Dolor En el Cuerpo Te Hato Te Reprendo En el Nombre De Jesús Suelta Su Cabeza Ahora Suelta Sus Coyonturas Suelta Sus Huesos Ahora Ahora Se Sana Ahí Está Más Ahí Está Más Sana Por tu Chaga Señor Por tu Chaga Declaro Sánida En tu Sierva Fuego De Dios Fuego De Dios Gracias Padre Gracias Por sanarla Que Tiene Padre Me Uno a La Fe De Tu Hija Oro Por Su Sobrina Donde Quiera Que Este Enviamos La Palabra Declaramos Sanidad Sobre Ella Por Tu Chagas Por Tu Chagas Declaramos Sanidad Dele Gracia Hermana Me Uno a Tu Fe En El Nombre De Jesús Mire Por La Que Oré Por La Que Oré Haga Lo Que Usted No Podía Hacer Cuando Tu Viniste Había Algo Que Tu No Podías Hacer O Viniste Con Algún Dolor Aquí Se Estaba Moviendo Tu Vientre Pero Cuando Tu Llegaste Sentí Algún Dolor En El Vientre O No Y Si Tu Te Apretaba Te Dolía O No Tienes Que Esperar Para Saber Si Dios Hizo El Milagro O Si Tu Te Apretaba Te Dolía Lo Que Pase Que Quiero Que Pruebe Porque Sentí Que Dios Te Sanó Pero Te Siente Bien Te Siente Bien No Siente Mal Estar Gloria a Dios Miren Hermana Con que Usted Vino Aquí Usted Trajo Algún Dolor Alguna Molestia Cuando Pasó Alante Bueno Realmente Si Yo le Digo Que Me Duele Algo Me Duele Toda La Coyuntura Todo Prácticamente Todo Pero Realmente Yo Pasé Porque Por Sanidad Interior Espiritual Sentía Problemas Espirituales Era Opresión Opresión Como Triceza Incluso Le Dije A Mi Hermana Hoy Ella Me Invitó Para Venir Para Acá Pero Después De La Oración Cómo Te Siente Libre Te Siente Bien Me Siento Liberada Me Siento Liberada Porque Sentía Deseo De Llorar Y Como Esa Triceza Que No Entendía Pero Realmente Me Siento Diferente Amén Y Usted Hermana Con Que Vino Yo Pasé Adelante Porque Hace Varias Semanas Yo Me Caí En El Trabajo Y Yo Estaba Dándome Terapia En El Pie Y Usando Tobillera Y Cuando Usted Comenzó A Orar Por Mí Yo Sentí Que Algo Se Quebró Ya Me Duele Pero Te Estaban Dando Terapia En Ese Pie Porque Te Caíste Y Mientras Oramos Tú Dices Que Sentiste Que Que Se Rompió Algo Será Que Lo Llevaron Al Lugar Hazlo Hazlo Antes No Podías Hacer Eso No Tenía Más De Un Mes Alguien Denle Un Aplauso A Dios Por Ella Yo Sabía Que Dios Te Iba Sanar Mire Míreme Yo Vi Que Tú Tenías Fe Para Ser Sanada Que Tiempo Tú Tenías Con Ese Dolor En La Pierna Bueno Yo Tengo 15 Años Sufriendo De Esa Pierna 15 Años Sufriendo De Esa Pierna El Médico Me Dijo Que Hay Que Operar Mi Urgente El Médico Te Dijo Que Había Que Operarte De Esa Pierna Un Degarre Adentro De La Pierna Un Degarre Un Degarre Y Que Tú No Podías Hacer Que Pruebe Porque Sentí Que Dios Te Sanó Que Tú No Podías Hacer Yo Vine Que No Podía Caminar Casi Camina Para Allá Camina Para Allá Pero Confía 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 Ven Tú Podías Caminar Así Ahorita Antes De La Oración No No Podías Caminar Así No Yo Me Uno A Tu Fe Y Declaro Padre Que No La Van A Operar Declaro Que Hoy Este Milagro Queda Hecho Dile Gracias Padre Por Mi Milagro En El Nombre De Jesucristo Alguien Dele Un Aplauso A Dios Por Ella Por Tu Familia Padre Oro Por Sus Padres Me 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 A La Fe De Su Hija Te Pido Que Sane Sus Padres Así Como La Liberaste A Ella Hoy Que Sus Padres Se Han Liberado Donde Quiera Que Se Encuentren Señor Enviamos Enviamos Palabra Por La Fe De Ella Declaro Que Será Hecho En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Dios Me Le Bendiga Dele Un Aplauso A Dios Por Ella Alguien De Gloria a Dios Antes De Terminar Si Hay Algún Amigo Entre Nosotros Quisiera Orar Por Salvación Habrá Algún Amigo Aquí Que Levante La Mano Y Me Diga Paso Yo Quiero A Cristo Yo Quiero A Jesús Como Señor Y Salvador Habrá Algún Visitante Que Me Diga Pastor Yo Quiero Servir Al Señor Abro El Altar Por Si Alguien Que No Conozca Al Señor Siempre Me Gusta Hacer El Llamado Para Darle La Oportunidad Que Un Alma Se Se Salve Pues Si No Hay Oro Por Usted Amén Pues Póngase De Pie Para Despedir Orar Entregar Póngase De Pie Quiero Orar Por Lo Que No Pasaron Padre Mira Los Que Vinieron Esta Noche Te Presento Sus Vidas Te Presento Sus Familias Te Presento Sus Casas Padre Bendícelos Padre Guárdalos Señor Protégelos Te Pido Padre Que Donde Quiera Que Vayan Tu Mano Poderosa Los Cubra Señor Que Tu Mano Poderosa Los Guardes En Tu Nombre Lo Escondo Bajo Tu Sombra Y Lo Escondo Bajo Tu Abrigo Dele Gracia Hermano Dele Gracia Por Lo Que Dios Hizo Contigo Hoy Dale Gracia Por La Palabra Que Recibiste Vamos Dale Gracias Dale 30 Segundos De Gratitud Gracias Piaz Piaz